¡Qué gracioso! Sí, sí, eso. Chris, basta, vas a provocarte lepra. Miren, esto es genial. ¿Sabían que debajo de la piel tenemos más piel? ¿Por qué fui tan cuidadoso siempre? Hola, Abe. Tenemos que hablar. ¿Qué ocurre? Dame un segundo. Vengo tan exaltado. ¿Qué pasa? Kitty volvió anoche. Ay, Abe. ¿Quieres que te ofrezca algo de beber? No, gracias, pero quiero una aclaración. ¿Qué? Es cierto que le dijiste a la mujer que amo, inhumana y malvada. Tienen que ver esto. Siempre han creído que no haré nada en mi vida. Pues prepárense para comer sus palabras. Mudaré todo el cuerpo, enterito. Una piel continua. Será lo mejor del mundo. ¡Ris, quita eso de mi silla y sal de aquí! Discutimos algo importante. Bien, cuando sea famoso no les hablaré. ¡Ris, practicamos el discurso de Stevie! Estoy en un punto crítico. Tengo un lunar y no sé si debo rodearlo o si lo saco. La raíz no está profunda. Eso es grotesco, Ris. No entiendes la importancia de este trabajo, Malcolm. Estoy creando un nuevo RIS. Mudo mi vieja vida. Por eso las serpientes no mueren. Eres un idiota. Bueno, encontré un problema. Olvidé que no estaba quemado bajo el traje de baño. ¿Traes calentadores? Si vale la pena, hay que hacerlo bien. ¿Ayudan? No alcanzo. Saca eso de aquí. ¿Pasas todo este tiempo con Stevie, lo ayudas con su premio ñoño y no ayudas a alguien de tu familia a alcanzar la inmortalidad? ¡Muévete! Stevie. Oigan, regresen. ¿Así? Así, ya entiendo. ¡Quieren matar mi sueño! RIS, tu castigo no termina hasta que el piso del baño esté tan limpio que comerías de él y es lo que harás los próximos 15 días. ¡Y deshazte de esa cosa! ¡Es asquerosa! ¿Asquerosa? Si Malcolm hiciera otro el de cabello, la estarías haciendo un desfile. ¡Ahora, no! Lo hice sin querer. ¿Ese pude ser yo? Debo tratar de salvarlo. Tienen que firmar esto. ¿Interrumpir la clase? ¡Lenguaje altisonante, Dewey! ¡Ahora sí te metiste en... ¡Problemas! Si primero tendremos que pensar en tu... reprimenda. Sí, va a tener que ser muy... ¡Qué rico, cielo! Y tú vas a tener... ¿Qué? Dewey, lo discutiremos luego. Así es. Lois, hay algo en la habitación que tengo que mostrarte. Corre, 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 corre. ¡Shh!